Presidenta, el lunes en Chiapas murieron seis migrantes porque soldados mexicanos abrieron fuego contra el camión que los transportaba. Los soldados alegaban que habían escuchado detonaciones. La pregunta obligada en este caso es si el ejército mexicano encontró algún arma de fuego en el camión donde viajaban los migrantes, porque acordamos el caso de Tamaulipas de 2021, donde policías estatales abren fuego sobre migrantes alegando, pues nos dispararon, jamás y no era cierto. Entonces, ¿la Serena en este momento sabe si hubo armas en ese camión? ¿Le han dicho que sí o no? Sí. Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la policía militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, es cierto, de Salvador y de Perú. ¿Egipto, Salvador y Perú? Sí. Gracias. Gracias.